Carisma Eso Muy bien Ah Carisma Para azul Arriba la palma Arriba Las patas arriba Arriba, las patas arriba En tu pieza Ay, ay, ay ¿Cómo que le estás? 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 Se quema un boleto Se quema acostarte Pero que me duele Yo te olvido Tú me hiciste daño Jugaste conmigo Será muy difícil Poderte perdonar Dice Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Yo no te olvidaré Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Yo no te olvidaré Arriba la palma 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 Y yo no te olvidaré 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 Aunque llores sangre Yo no te olvidaré Aunque llores sangre Yo no te olvidaré Aunque llores sangre Yo no te olvidaré Amistad de la palma Amistad de la palma Amistad de la palma Aunque llores sangre Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré Aunque llores sangre Yo no te olvidaré Amistad de la palma Amistad de la palma Arriba la palma Arriba la palma Y yo no te olvidaré Amistad de la palma Amistad de la palma Amistad de la palma Y yo no te olvidaré Amistad de la palma Amistad de la palma Y yo no te olvidaré Amistad de la palma Y yo no te olvidaré Amistad de la palma 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 Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró Por culpa del whatsapp, ella me abandona, de otro se enamoró No me dejas hablar con nadie Muy siempre, muy sergosa Las chicas son mis amigas Amigas, rinadamas Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Mar azul o palma La jovena Tapia ¿Dónde son la jovena Tapia? Ríe, Ríe Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Romero, palma, palma Que suelen los bonitos arriba Ahí está bloqueo, hermandad ¡Cumbia! Hermana Tapia, gispe ¡Cumbia! 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 Los aplausos ¡Cumbia! 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 Los aplausos Los aplausos Los aplausos Los aplausos Los aplausos